En el marco de las festividades de las fiestas patrias, el gobierno municipal de Tlapa cerró una cuadra completa a lo que ha provocado congestión vehicular a las calles aledañas al centro de la ciudad, generando malestar en los ciudadanos ante el lento flujo del tránsito, ya que llegan con retraso a sus actividades cotidianas. Ahorita con el tráfico que hay, pues nos cuesta mucho trabajo levantarnos más temprano para ir a la escuela con los niños, porque no, pues está muy feo, está muy cerrado, apretado, pues no podemos ni andar. Ahora ya viene el desfile, pues a ver cómo lo hacemos, porque pues sí nos toca venir a desfilar con los niños y no quedábamos en el zócalo de lo que los niños iban al desfile, pero ahorita lo estamos viendo cómo le vamos a hacer porque el zócalo está cerrado. Los inconformes señalan que el hecho de que las calles que rodean el zócalo se encuentren cerradas provoca aún más la aglomeración de la ciudad, además de no tener un lugar donde reposar un rato. Rosa, ciudadana tlapaneca, menciona que hace años anteriores se podía descansar en el zócalo después del desfile. Sin embargo, este año no será igual. Virgilio Gil, RTG Noticias. Gracias. 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 Gracias.